Lectura del Santo Evangelio según San Mateo No es para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasará en el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos, pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia y patrono del clero en España. Un buen día, hoy nos acompaña uno de nuestros seminaristas, hoy ellos tienen un día de fiesta, siendo el patrono del clero. Señor, un buen día para pedir, para que el Señor nos dé pastores conforme a su corazón. Señor, danos más vocaciones y que sean plenamente santas y conformadas con el deseo de ser reflejo de tu corazón sacerdotal. Y al mismo tiempo, un día también para acercarnos a esta figura de San Juan de Ávila, porque los santos nos ayudan a ver las cosas desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios. Recordáis que con frecuencia hemos mentado esa reprensión de Jesús a Pedro. Tú piensas como los hombres, no como Dios. El Señor nos va purificando y así lo hizo con los santos para que viesen las cosas desde la perspectiva de Dios. Por eso, conocer a los santos nos ayuda a entender la lógica divina, como Dios piensa, como Dios siente. Os voy a compartir dos pensamientos de San Juan de Ávila para empaparnos de esa lógica divina, esa manera que tiene Dios de ver las cosas que transmite a sus santos. Ayer celebrábamos la Pascua del enfermo y dice San Juan de Ávila, Los achaques son el vino bueno que el Señor guardaba para el final. Otra forma de ver las cosas, ¿verdad? Otra forma de verla. Ser capaz de percibir en lo que el mundo ve de crepitud, en lo que el mundo ve un sinsentido, ver el vino bueno que el Señor reservaba para el final, para purificar nuestra vida y presentarnos delante de Dios. Otra forma de ver las cosas a la luz de la fe. Y con respecto a las persecuciones, a las calumnias, a los cotilleos, de los cuales a veces somos objeto, que nos hacen sufrir mucho, como hablan de mí, que dicen de mí. Fijaros lo que dice San Juan de Ávila. Otra forma de ver las cosas, ¿no? Otra forma de verla. Mira, si algo estás padeciendo, si te están calumniando, tómalo en descuento de tus pecados, que tienes muchos. Tómalo como descuento. Y mira que Jesús te quiere purificar a través de lengua, aunque sean de malos, como con un estropajo que te está limpiando. Otra forma de ver las cosas, ¿no? Que Dios nos dé la lógica del Evangelio que la aprendemos también a través de la vida de los santos.